Hola a todos y a todas, ya estamos un día más en Queto en España y como lo prometido es deuda, pues estamos aquí a realizar el sorteo de las personas que más habéis participado en las redes sociales con el tema del reto, ¿verdad? Ya dijimos que íbamos a intentar hacer algo, pues mira, Mistral Lombard nos ha dejado realizar aquí el sorteo, así que nada, os vamos a enseñar un poquito este sitio que es súper chulo y súper acogedor, yo la verdad es que me encanta, es un sitio maravilloso para pasar una tarde y nada, así que dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Pues como ya llevábamos días anunciando, tenemos el sorteo, vamos a hacer dos sorteos, vamos a hacer un seguimiento personalizado, que va a ser el primer sorteo que vamos a realizar y el segundo va a ser de un lote de productos, los tengo aquí y ahora los vais a ir viendo. Tenemos unas bolitas, ya me saldrá, de soja texturizada, ahora lo veréis todo más de cerca, una pasta de conaj, un poquito de salsa barbacoa y un chocolate torras de coco, chocolate blanco. He decidido elegir estos productos porque no son muy fáciles de conseguir en según qué zonas, unos todavía son un poquito desconocidos, entonces pues por eso los he elegido. Vamos al sorteo, tenemos una aplicación, he apuntado a las personas que más habéis participado en el reto y ahora le vamos a dar, que vais a ver cómo le vamos a dar al sorteo. ¡Suscríbete al canal! Pues Conchi y Sara, muchísimas felicidades, me pondré en contacto con vosotras para haceros entrega del premio y sobre todo tú Sara que te tengo que mandar el lote, así que nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por participar, nos seguimos viendo en los grupos, seguimos estando súper activas y un bechito, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!